seguidores buenos días gracias a dios aquí andamos ahora sí me vine a la naranja mi gente a ver cómo me va a ir ahora pero ahora sí voy a piscar naranja el día de hoy porque en la mandarina pues nos dijeron que que ahorita todavía no hasta que comience hasta que comience la tardía y ahorita todavía van a esperar otro rato más para que empiésemos a piscar mandarina y ahorita encontramos por aquí este naranja y pues aquí ya nos dieron trabajo y vamos a trabajar ahora en la naranja pero estoy bien emocionada mi gente porque me hay mucha naranja están los árboles cargaditos de naranja mire tan hermosos los árboles voy a voltear la cámara para que miren ustedes que no que nada más estoy diciendo y que este que hay naranja y no no este que tiene bastante naranja pues voy a voltear la cámara ok mire cómo está este arbolito cargadito de naranja miren desde arriba hasta abajo todos los árboles están bien cargaditos todos los árboles están bien cargaditos de naranja es impresionante ver tanta fruta tan tantos árboles bien cargados mire ay 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 no este arbolito está bien cargadito me voy a meterme abajo cómo se mira lleno de naranja lleno de naranja todos los árboles están así este también mire ya este también está bien cargadito desde hasta arriba hasta bajito iré así están los árboles el día de hoy donde voy a andar trabajando hoy yo sé que está más pesada la naranja pero pues aquí no las vamos a reparar a ver miren y pues así está mi gente comparta comenten aquí a las aventuras de chonita haciéndoles este nuevo vídeo y pues nos vemos en otro próximo vídeo mi gente y que tengan un excelente día